Aquí está el mexicano. Agarra, agarra y ya lo cae, ya lo cae. ¡Falso! ¡Ya quiero foto de esto! ¡Falso! ¡Se acabó el sueño! ¡Ah joder! ¡Falso! 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 ¡Esto! ¡Esto, manito! ¡Esto se quedó! ¿Qué pasa, Pato? ¡Quiero que te enseñe el chili! ¡Esto ya es el chili! ¡Esto ya es el chili! ¡Me ganó! ¡Órale Aposo, vamos arriba, vamos arriba! Aware, matando, ándale, ándale Ohh, vamos, vamos arriba! Lesslie Cabafftos ¡Andale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Andale! 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 ¡Joder, este pendejo! ¡Oye, hijo de la chingada! ¡Venga acá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Andale! ¡Andale, puto! ¡Mira, hijo de la chingada! ¡Venga, venga! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a beber tequila! ¡Vamos a arrancarle la cabeza al gusano! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a comer cabezas! ¡Vamos a comer cabezas! ¡Vamos a comer cabezas! ¡Mancho Villa! ¡Dije cabezas! ¡Cabezas! ¡Cabezas! ¡Colpetas! 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 ¡Esto es español! ¡Comer cabezas! ¡Esto es español! ¡Qué rápido me jodí! ¡Vamos a comer cabezas! ¡Que dupe esta! ¡Vamos a comer cabezas! ¡Orale! ¡Manito! ¿Quieres salchicha? ¡Órale, hermanito! ¿Quieres salchicha? No quiero. ¿No quieres salchicha? Pues yo quiero salchicha. El pan que se le empuja y va por el culo. ¡Jajaja! ¿Quieres hot dog? ¿Hot dog? ¡Hot dog! ¿Hot dog? ¿Quieres hot dog? ¡Perro caliente a peso! ¡Jajaja! 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 ¿Quieres el chili? ¿Y tú quieres el chili? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿La cogieron? ¡Jajaja! 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 Esto es lo que ellos le avisaron era! ¡Jajaja! 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 ¡Pamona! ¡Al fondo! Esto es lo que hay es mona. Es mona, nada más. A ver qué va a bajar del bolso. ¡Venga! ¡Venga! ¡Al Manurio! ¡Al Manurio! ¡Al Manurio! ¡Al Manurio! ¡Hijo de la chisteada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quieres unos hueca mole? ¡Jajaja! 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 Tienes que alimentarte, tienes que comerte dos. ¡No para ti y vas para el bebito! ¡Jajaja! 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 ¡Ven y sana y sana, con calma. Con calma, con calma. ¡Oye putista! complementary! ¡Ven y acá putista! Por eso es que tú dices que tú eres de los regalengos. ¿Para dónde van? Ah, porque nosotros vamos a pasar a comprar hielo. Oye, dame una tijera para cortar mi bigote que no tengo metido dentro de la nariz. ¿Dijay? ¿Dijay? Este cabrón. ¡Ándale, pato! Este cabrón. Este está caliente, cabrón. Tomás me quemaste un beso. ¡Toma! ¡Uuuuh! ¡Toma! ¡Me enfriaste la chorchicha! ¡Toma! ¡Me acabas de enfriar la chorchicha! Espera, espera, espérate, espérate. Espérate, espérate. Quítate eso. Ahora, a bailar el sombrero. ¡Ándale, pa'l carajo! ¡Se jodió! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se te vino el higote. Es una de esas músicas más altas. Vamos a darme vida ya. ¿Cómo estás pasando bien? Súper de verdad, de maravilla. Te lleva aquí a cambiar la música. A darle... ¡Páralo, páralo!